¿Qué es el gobierno de los migrantes? Yo creo que tenemos desafíos legislativos importantes. Primero de ellos era, evidentemente, hacernos cargo de un grupo que tiene una situación de vulnerabilidad como son los migrantes. En eso el gobierno del presidente ha impulsado un proyecto de ley muy macizo, que se lleva tramitando varios meses y ahí nos vamos a poner al día. Sucede, por ejemplo, en los grupos más marginados. Muchas de esas cosas tienen que ver con temas legales. Por ejemplo, yo pienso en la regulación laboral de los que no estudian ni trabajan y todo lo que tiene que ver con favorecerlos a ellos. Estoy pensando, por ejemplo, en los sectores rurales más marginados y cómo hacemos condiciones más favorables en distintos temas. Pero la verdad es que esto también tiene mucho que ver con presupuestos, tiene que ver con políticas públicas. Y ahí el Parlamento lo que hace es aprobar la ley de presupuestos, pero los encargados de ejecutar esas políticas públicas que muchas veces tienen que ver con estos grupos que están en situación de vulnerabilidad es el gobierno. Y por lo tanto, ahí nosotros como Parlamento lo que hacemos es fiscalizar, es aprobar los presupuestos, pero siendo francos, no nos toca ejecutar directamente esas políticas públicas. ¿Qué es lo que se hace? Hace una semana y tanto lanzamos la bancada por la discapacidad, o sea, para hacernos cargo de un tema social potente. Y yo creo que podríamos estudiar, hacer una bancada por las urgencias sociales, que en definitiva no se obligue a darle prioridad a todos aquellos proyectos de ley y proyectos de resolución que tengan que ver con las urgencias sociales. El gobierno del presidente Piñera, a través de Compromiso País, ha instalado 16 ámbitos de la vida en donde hay que darle prioridad. Bueno, nosotros en el Parlamento podríamos hacer lo mismo y de esa manera impulsar aquellos proyectos de ley que dicen relación con los grupos más vulnerables de Chile y de esa manera colaborar a este compromiso país.